Luego de permanecer cerca de una semana sin agua, solucionaron ese problema en la colonia Prados de Fertimex en Los Llanitos, tras el corte total que hubo el jueves y el viernes pasado, informó el director del organismo operador de Ciudad Fernández, Jaime Medina Verde. El servicio en la colonia Prados, allá por las bodegas de Fertimex, toda la semana estuvimos recibiendo reportes de falta de presión. Estuvimos analizando el porqué, ya que nuestro servicio quedó restablecido desde el viernes por la noche. Pero yo sí les quiero decir que el personal siempre ha estado atento a trabajar. Anoche se terminó el trabajo en Santa María y Llanitos a las diez y media de la noche. El sábado pasado tuvimos otra pequeña fuga y a las tres de la mañana andaba personal de nosotros. Yo personalmente andábamos reparando la fuga. Señaló que detectaron un tapón en la línea que abastece a esa área. Por ello, decidieron abrir una línea alterna por la colonia Santa María desde este miércoles por la noche. Haciendo un análisis y checando presiones, dedujimos que existe un tapón probablemente natural de alguna raíz, de algún árbol. Decidimos darle servicio por otra vía. Allá colindan con el fraccionamiento de Santa María de Llanitos. Dijo que por el momento, personal del organismo trabaja en ubicar dónde se encuentra el problema de la línea para que sea reparado y la colonia cuente ahora con dos vías para surtir el vital líquido.